Música Toma que toma, dale que dale No no, si si, ya ya Con sabor urbano, divinamente Que lo bueno no cuesta dinero Para los latinos de sangre caliente Toma que toma, dale que dale Toma que toma, dale que dale Toma que toma, toma que toma Esta rumbita, pa' que la bailes Música Esta rumbita, pa' que la bailes Toma que toma, dale que dale Esta rumbita, pa' que la bailes Te miro, me toca, me gusta todo lo que veo Me pongo a bailar la rumba cuando te siento Te miro, me toca, me gusta todo lo que veo Me pongo a bailar la rumba cuando te siento Toma que toma, dale que dale No no, si si, ya ya Con sabor urbano, divinamente Que lo bueno no cuesta dinero Pa' los latinos de sangre caliente Esta rumbita, pa' que la bailes Esta rumbita, pa' que la bailes Toma que toma, dale que dale Esta rumbita, pa' que la bailes Esta rumbita, pa' que la bailes Toma que toma, dale que dale Esta rumbita, pa' que la bailes Toma que toma, dale que dale